No sales de mi cabeza, algo hice mal Debí hablarte cuando mi historia viste en el Instagram Te vi de lejos y no pude resistirme, tu mirada me atrapó Sueño cada día como seríamos, pero solo es una ilusión Hace mucho tiempo esperaba en el funk, hace un eventón en mi habitación Pero no solo, pero no solo Cuando te vi de pasada yo no lo esperaba, es más siquiera te buscaba Aunque mi corazón también dice que el tiempo ya pasó, te sigo esperando my love El tiempo pasa lento aquí, la ansiedad me inunda, ven por mi Ya no aguanto más, creo que caí, si me marcho ahora tú habías llegado a mi Hace mucho tiempo esperaba en el funk, hace un rindón en mi habitación Pero no solo, pero no solo Me llamaste y yo te respondí, y recordé todo el tiempo que esperé por ti Lo bueno se espera entendí, el tiempo curó todo lo que algún día sufrí Hace mucho tiempo esperaba en el funk, hace un eventón en mi habitación El tiempo pasa lento aquí, la ansiedad me inunda, ven por mi Ya no aguanto más, creo que caí, si me marcho ahora tú habías llegado a mi Me llamaste y yo te respondí, y recordé todo el tiempo que esperé por ti Lo bueno se espera entendí, el tiempo curó todo lo que algún día sufrí